El Real Estelí en el último encuentro disputado frente al recién ascendido San Marcos sufrió para anotar el primer tanto. Los caraseños lucieron amenazadores. Según Otoniel Olivas, siguen cometiendo errores defensivos. El técnico norteño aseguró que están trabajando para corregirlos. Aquí lo básico es que el Real Estelí mantenga su rendimiento y siempre tratando de mejorar cada una de las conductas en el juego y el funcionamiento general que es básico para nosotros. ¿Quiénes no van este fin de semana contra el Managua? Hay jugadores lesionados y que es un hecho que no van a estar con nosotros. El caso de Samuel Wilson de Elmermajía que todavía no se ha recuperado. Sin embargo, el resto de jugadores están listos para jugar. Este viernes en el Estadio Nacional se encontrará con un Managua FC que está pasando por momentos difíciles. ¿Pero cuál será el planteamiento de Olivas frente a los Leones Azules? ¿Se va a ver a Sampaio de titular? ¿De titular no rinde como lo ha hecho de cambio? Venimos siempre con la mentalidad de sacar los tres puntos. ¿Pero van de visitante? Sí, vamos de visitante, pero vos sabes que allá en Managua la cancha es un poquito más grande y a veces a nosotros nos favorece también la cancha amplia. ¿Crees que si te dan el chance el fin de semana contra el Managua puedas hacerlo? El éxito depende del trabajo y siento que realmente he trabajado fuerte para dar un buen desempeño en el fin de semana. Managua FC es séptimo en la tabla general con seis unidades. De los cinco partidos disputado, gana uno, empata tres y pierde uno. Mientras que su rival, el Real Estelí, ha ganado los cinco encuentros disputados. Con imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.